Hola, hola chicos, soy Angelo de la Cocina de Angelo, ya me conocéis y nada, hoy os traigo una receta riquísima Pollo a la Coca-Cola, original Así que nada, os dejo con la receta y ya me contáis Nada, una vez que tengamos nuestra verdurita, como ya sabéis, el más rápido del mundo, verdura picada con solo un clic, ¡qué alegría! Nada, cogeremos nuestro pollo, lo salpimentaremos, tanto por delante como por detrás El que no le guste la pimienta, pues que no le eche pimienta Vamos, a nosotros nos gusta la pimienta en casa y nosotros le echamos pimienta y salpimentamos todas las carnes porque nos gusta Pero el que no, no os preocupéis que no hace falta que le echéis A continuación, cogeremos una olla, le echaremos aceite de oliva y sofreiremos la cebolla Una vez que tengamos la cebollita un poquito cocinada, cogeremos a continuación y le echaremos unos champiñoncitos Champiñones, ya sabéis, de la huerta del tío Manuel, que se pone muy contento cuando se lo digo Así que nada, le echaremos un poquito de sal y lo removeremos todo un poquitín Y nada, cogeremos la verdurita, la sacaremos de nuestra olla y la reservaremos A continuación, meteremos nuestros muslitos de pollo dentro de la olla Y lo que vamos a hacer con ellos va a ser sellarlos, tanto por una parte como por la otra Vaya saborcito que va a tener este pollo y vaya como huele Y eso que lo veo a través de la pantalla, una vez que lo tengamos sellado por una parte Cogeremos y le daremos la vuelta al pollo Nada, dejaremos un poquito que se selle por el otro lado Y una vez que esté selladito, cogeremos y le echaremos un chorreoncito de vino blanco Buenísimo, lo dejaremos un poquito que vaya reduciendo ese vino blanco Y nada, cogeremos esa verdurita que reservamos al principio Y se la añadiremos aquí a este pollo que perdió las alas Vamos, al principio de la receta Le echaremos un poquito de ave creen, que es importantísimo Y lo removeremos un poquito todo para que se nos integren todos esos ingredientitos que le hemos añadido De última Y nada, aquí os traigo el producto estrella de este pollo a la Coca-Cola Que sería echarle el ketchup Y una vez que tengáis el ketchup echado, le añadiremos también nuestra Coca-Cola Y lo dejaremos un poquito que hierva Lo removeremos todo bastante bien para que se nos integren estos dos super ingredientes Y nada, madre mía como huele ya el pollo Y una vez que tengamos el pollo, lo cogeremos, lo taparemos y lo dejaremos unos 20 minutos que se cocine Y nada chicos, vamos con el emplatado Aquí tenéis este pedazo de pollo a la Coca-Cola Receta original, espectacular Y nada, si os ha gustado la receta, podéis suscribiros en el canal, dejadme un like Y si me comentáis, pues estupendo, que me gusta leeros Adiós